Andrés Manuel López Obrador confirmó la cancelación del aeropuerto que se construía en Texcoco, por lo que acatará el resultado de la consulta pública que optó por el de Santa Lucía. La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, María de Lourdes Rosales Martínez, señaló que en la corporación han encontrado corrupción y duplicidad de funciones, por lo que comenzará con una revisión de cada área. Desde la tribuna del Congreso del Estado de Puebla, el coordinador de la bancada del PAN, Marcelo García Almaguer, desnudó al presidente de la mesa directiva, José Juan Espinosa Torres, no dudó en señalar lo incongruente de su conducta y subrayó su pasado marinista. Grupo Sexenio Comunicaciones mantiene vigente su apoyo al programa Beca a un Niño Indígena, que impulsa el sistema estatal DIF, por lo que en esta ocasión hizo una aportación de 50 mil pesos. La Fiscalía General del Estado informó que la pequeña Floritzel, de tan solo 6 años de edad, fue secuestrada y asesinada por sus propias tías tras un problema familiar. Y nos despedimos con este video. Nunca hay que perder de vista el balón. ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video!